Adriana en Complicidad 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 Muchísimas gracias a Luzo Boutique. Ahí está el teléfono. Pueden seguirnos a través de Facebook. Y, ¿cómo ven? ¿Les gustó? Ah, bueno, pues esto, esto puede ser tuyo. Lo tiene en tu talla. No crean que, ay, porque la cómplice está flaca. Se le queda. No, 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 estoy flaca en peligro de extinción. Entonces, ustedes pueden lucir estos vestidos que nos aprietan absolutamente todo. Los gorditos. Exacto. Y están súper cómodos. Es más, hoy se van a dar cuenta porque voy a hacer ejercicio con este vestido. Oh, 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 sí. Y muchísimas gracias. Miren, ¿cómo quedé? Lo güera. ¿Quieren ver cómo fue este proceso de ser güera? Pronto se los vamos a mostrar aquí en el programa a través de también esas manos angelicales que tiene Mimi Hernández de Hollywood Studio. Van a ver cómo se logra que este hombre, que es la nueva tendencia. Y, pues, bueno, pues ya sabes, sí, ya soy señora, tengo hija y todo, pero me gusta lucir coqueta. ¿Por qué no? Oigan, ya hablando de coqueta, les cuento que coquetos los chicos de la maquinaria norteña, que les agradecemos la invitación especial VIP, Very Important Person, en el rodeo de San Antonio. Nos fuimos este fin de semana para allá y miren nada más lo que nos dijeron y confesaron antes de su gran presentación en el rodeo de San Antonio, donde rompieron récords de entrada. Y sin rodeos, llegamos al rodeo de San Antonio con los chicos de La Maquinaria Norteña. ¡Oígame usted! En esta noche especial es la noche latina aquí en San Antonio y los invitados de honor son precisamente La Maquinaria Norteña. ¡Qué éxitos, oígame! Arrancamos el 2016 con todo. Y bueno, pues para nosotros nos sentimos muy halagados porque nos hayan escogido para este tipo de evento, pues, que usualmente ha sido puro americano, ¿verdad? Pero ya tenemos nuestro día de los latinos y en este día, pues, la maquinaria norteña, pues, se ameniza el baile aquí, como decimos nosotros. Oigan, ahora sí que me llevaron al baile. Gracias por la invitación especial, Adrián, en Complicidad. Y hoy, el año pasado, en el Go Tejano Day, rompieron récord. Entonces, este año, ¿qué están esperando del público en San Antonio? ¿Están nerviosones? A ver si superan su propio récord del año pasado. Pues, esperemos que sí. Los nervios ahorita no se sienten. A lo mejor ya cuando vamos a salir a tocar, pues, yo pienso que poquito, ¿verdad? Pero, pues, así es. Estamos bien contentos. Vamos a entregarle toda nuestra música a la gente. Esperemos que, pues, que se la pasen de maravilla, de lo mejor. Que sea un día inolvidable para ellos como lo va a ser para nosotros. Están viviendo cosas muy interesantes en esta semana que está terminando, básicamente. Comenzamos con los Grammys. ¿Cómo te fue? Yo te vi todo bien ahí, todo formalón. Y yo dije, no, hombre, ya se le olvidó el español. No, no, no. Pues, estuvo muy... Fue una experiencia muy bonita para la maquinaria norteña. Ya que, pues, a llegar a los Grammys, pues, no es cualquier cosa, ¿verdad? Especialmente los Grammys americanos. Que fue una experiencia, pienso que única. Por lo pronto, en 10 años de la maquinaria norteña. Fue, ¿cómo se dirá? Fue un regalo de un aniversario décimo que la maquinaria cumple. Esperemos que, pues, vengan más nominaciones en los años que vienen. Mientras que haya maquinaria, vamos a seguir trabajando, ¿eh? Oigan, ¿y qué hicieron con la medallita? ¿Les dieron la medallita o nada más era para la alfombra roja? Porque ahí los vi en la alfombra roja y toda la cosa. No, no, ya la tenemos bien guardadita, la medallita, este... Uno, uno solo miras eso en fotos, ¿verdad? Las medallas y dijimos, ¿sí será cierto que te den medalla? No, no, sí nos la dieron, ya la tenemos guardadita ya. Este, como te dice mi hermano, fue una experiencia bien bonita. Andar entre tanto artista, oye, que uno mismo, pues, somos fanáticos de tanto artista que desfila por esos tipos de eventos. Fue un honor ser también parte de ese evento ese día. Oye, ¿y a qué artista tuviste que dijiste, no lo puedo creer, y te fuiste y te tomaste la selfie y toda la cosa? No me tomé selfie, yo no soy tan selfiero, pero sí, sí, miré ahí dos, tres artistas. Por ahí vimos a pasar a Johnny Deeb, ¿verdad, compadre? Johnny Deeb andaba, andaba con todo el Johnny Deeb, se hizo... ¿Con todo encima? No, sí. Con todo, con todo, con todo. ¿Tiene los ojos rojos? Más o menos. ¿Por qué, oye? No, porque ya es costumbre. Sí, no, es que trabaja mucho, sí, trabaja mucho el muchacho, entonces, pues, no duerme. Sí, sí me fijé en eso y... Pero, pues, no, no pensé nada más que a mí nosotros los traíamos rojos ese día, pero porque no habíamos dormido, sí. Oye, pero los vi ahí muy elegantiosos. ¿Quién les dijo cómo se iban a vestir? Porque Ángel, está ofendido con ustedes. ¿Por qué? Porque se supone que él los iba a vestir, no a desvestir a vestir. Sí, es cierto, no, pues, al último, pues, es que al último no sabemos ni qué, ¿no? Entonces, ahí mucha opinión y, pues, decimos irnos algo, pues, muy formal ahí, pero sin dejar la tejana afuera, ¿verdad? Por el estilo del grupo. Pero igual, pues, yo creo que al final es la ocasión, no el vestuario, ¿verdad? Para uno, ¿verdad? Y nos la pasamos muy padre. Oigan, y los verían con los sombreros y todo, ¿te dijeron algo? Porque, pues, ellos no están acostumbrados a vernos así, ¿no? No, claro que no, pues, este es algo diferente, pues, igual para ellos, para nosotros, porque, pues, también nosotros vemos a ellos que van, pues, muy formales, ¿verdad? Casuales, y nosotros, pues, con la tejana, pero, pues, por eso son las raíces de nosotros, ¿verdad? Vamos a representar a la gente, pues, que nos apoya, ¿verdad? Así se habla, señores. Y luego, premios lo nuestro. También, ¿verdad? Por si queda, por si falta menos, ¿verdad? No, este, allá terminamos en premio lo nuestro, pues, también. ¿Cómo terminaron? No, pues, también, sí, no, no, este, no, nosotros, pues, pasa que de ahí, al derecho al aeropuerto, también, porque, pues, venimos a trabajar acá para, para Nuevo México. Entonces, pues, no había mucho tiempo de, de mucho party, pero sí, saludamos a todos nuestros amigos ahí. Este, nos recibieron todos los medios muy bien, pues, acompañados ahí de una muy elegante mujer que nos acompañó en Alfombra Roja y estamos muy agradecidos con todo el apoyo que nos dio la gente. Bueno, pues, chicos, que sigan más éxitos, a romper el récord esta noche. Yo, lo único que vamos a hacer es una apuesta aquí. ¿Les parece? Ya está. Si vamos, si rompemos el récord esta noche, me van a invitar al rancho. Ya está. No, y si no, no, no. ¿En serio? Sí, pues, pon otra apuesta, porque esa, esa no, no. Ok, mosca, las gorditas, ¿me las vas a invitar? Ya está. Las de tu mamá. Claro, claro que sí. Y no las gorditas que, 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 que la desagadora, las gorditas, están gorditas. Sí, claro, claro, ¿cómo no? Sí. También eso, rompa récord o no rompamos, también estás invitada. Pon algo más difícil. Vamos a romper a algo. Pues, vamos a rompérsela. A romper el récord y, pues, ¿saben qué? Si no, si rompen el récord, pues, nos vamos de gira con ustedes. Láte el cacahuate. Sale, sale, ya dijiste. Pues, que siga más de La Maquinaria Norteña. Claro, y no nada más los platos, rompimos récord de entrada. Así que, felicidades a La Maquinaria Norteña, que la está haciendo en grande nominados, a los grandes nominados a premios Lo Nuestro. Y, pues, también ya los nominé a la tortura que les va a dar la cómplice, porque me voy de gira con ellos. Como ven, con cámaras y micrófonos. Así que, prepárense para tremendo paquetazo. El que me voy a aventar yo, ¿verdad? ¿Cuántos toditos para mí nomás? Oígame. Bueno, vamos a continuar todavía con más. Esto es Adriana en Complicidad. Y vamos a reguetonear. Ya se los prometí. Ya está aquí. Así que, quédense en sintonía. Adriana en Complicidad. Y necesitamos una buena unidad para la carretera. Que nos aguante el trote. Que tenga, pero, buenos caballos y aguante. No, no, no es del rancho. Y ya estamos en el rodeo de Houston. Ya lo sé. Pero llega el rodeo en forma. No solamente con el sombrero, la tejana y las botas. También con su troca. Así que, vámonos a Beckham Masten South Buke GMC. Con las mejores ofertas y también una gran variedad. Es Beckham Masten South Buke GMC. Adriana en Complicidad. A la cocina con Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Bueno, me da tanto gusto, de verdad, recibir a tremendos cómplices. Además, son cómplices cibernéticos. Porque estamos en las redes sociales bien unidos. Y cuando me entero de que se habían unido ellos justo para romper ese reto, el reto del año. Y, ¿por qué no nos cuentas de qué se trata? Y preséntanos a todo tu equipo en mi vida. A ver, a ver. Vamos a ver. Bueno, buenas tardes. Yo soy Mayra Mascorro del grupo Entre Amigas Sin Fronteras. Y nos hemos unido con la revista Community Retina Magazine. Para hacer el reto del año. Que se trata de un reto de 100 días. Para hacer más que nada cambios de hábitos. Tanto alimenticios como también de hábitos para hacer ejercicio. Mantenerlos en forma y saludables. Aquí está Giselle. Hola Giselle, ¿cómo estás? ¿Por qué participar y unirte a esta iniciativa? Porque hay mucha necesidad en nuestra comunidad hispana. Que la alimentación que nosotros llevamos no es del todo saludable. Entonces, aquí tenemos expertos en salud, en nutrición. Y entrenadores profesionales que nos van a ayudar con este reto. Uy, ¿a quién lo tengo el de entrenador? Venga para acá. A ver. Tú vas a ser el verdugo de todas. ¿Cuántas son en el grupo? ¿Ya sabes? ¿En el grupo? ¿Cuál grupo? ¿En este? ¿Somos 50? 50, perdón. Ok, 50. Y ahorita nos vas a mostrar un poquito de lo que les vas a poner de rutina. Sí, un cachito nomás para que se queden con las ganas de seguir. Oigan, este... Venga para acá, venga para acá, venga. Ya están listas para el reto porque todas vamos a hacer el reto, ¿eh? A ver. Bueno, el primero que empezó con el reto fue de un servidor, Alberto Lavín. Y pues, yo lo que les vengo a motivar es que cualquiera puede. Yo perdí 45 libras de una manera muy sencilla, como ellos se los van a platicar, que es comiendo varias porciones al día, haciendo ejercicio. Y lo más importante, buscando la salud. Yo tenía un problema de colesterol y triglicéridos. Los triglicéridos me llegaron a 700 y ahí es donde uno dice, Dios mío, tiene uno que tomar una decisión y esta es cambiar. Así que yo los invito a todos a que formen parte de este proyecto y es mantener un mejor estilo de vida, perder tallas y lo más importante, tener la salud que uno está buscando. Oigan, ¿y cómo nos ayuda, no, también a la autoestima? Porque luego cuando no nos sentimos a gusto con nuestra persona, con nuestra figura, y no solamente por, ay, quiero tener el cuerpazo o porque, ay, no, 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 para que mi maridito, este, nomás me ponga los ojos a mí. No se trata de eso, se trata también de salud. Entonces, yo, yo le veo cara de chef, entonces te lo voy a preguntar. Así es. Sí, ¿no? Le atiné, ¿no? Claro. No, sí, porque dije, si no, dije, oye, pues pásame esto para irme a hacer el cardio. Mi nombre es Carmen Garza. ¿Cómo estás, Carmen? A ver, platícame en cuanto a la alimentación, lo que realmente tenemos que cuidar y consumir durante el día. Pues mira, ahorita en la actualidad tenemos tres grandes enemigos para nuestra salud y él te lo puede confirmar. Las harinas, las toxinas y los azúcares. Entonces, mi labor es ayudarles a ir haciendo los cambios para mejorar. Yo llevo 70 libras menos. ¿Desde cuándo comenzaste? Tengo dos años. ¿Dos años? Dos años y el cambio de hábitos es bien importante. Te sientes mejor, con más energía y ayudas mucho a tu familia porque nosotros somos las responsables de la buena salud para nuestros hijos. Pero a nosotros los latinos nos encanta, bueno, pues yo como era mexicana, la masita, mijo. No, claro. Miren, miren para dónde va la masa, ¿no? Claro. Acá están todos los tacos, garnachas y tortas y demás, la dieta de la té. No, 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 esta alimentación no es aburrida, no es desabrida, nada que ver, es saludable, es volver a los caminos antiguos de las catarabuelitas, todo natural, fresco, nada de químicos, toxinas, todo eso y sí lo logramos, sí lo logramos. Cuéntamelo todo, tú eres una de las responsables de que este reto haya sido también un reto no solamente para una mujer, sino para 50 mujeres. Las invitamos a que se unan al reto y yo voy a hacer una del reto, voy a hacer el reto también. ¿Cuántos libros quieres bajar? Unas 15. ¡Hombre! ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? ¿Les parece si todas arrancamos con el reto? ¿Va? Sí, ¿no? El 27 de febrero. Tienen hasta el 27 de febrero, que es este sábado, para inscribirse, comuníquense al grupo Entre Amigas en Fronteras o con la revista Community Latina Magazine para que se anoten. El lunes comenzamos con la primera reunión para asesorarlas, entregarles el kit y para que se inscriban, darles la membresía y ya el día primero de marzo comenzamos. Ok, el día primero de marzo arrancamos. Sí, son 100 días a partir del día primero de marzo. Esta es una iniciativa de estas mujeres, mujeres amas de casa como usted, que está en casita en estos momentos, y usted también se puede unir. Y también nosotros nos vamos a unir, Adriana, en complicidad, se va a unir para cubrir ese avance que vamos teniendo. Van a haber expulsadas también. ¿Cómo se va a medir, cómo se va a decidir quién sale de la competencia y quién se queda? Bueno, después de seis semanas, cada semana vamos a ir eliminando a las que no hayan avanzado, no hayan tenido mucho avance, pero las vamos a continuar, solamente que no van a calificar para los premios, porque tenemos muchos premios. Tenemos un cambio de imagen, la portada de la revista, ser la imagen de la revista, un bootcamp, tres meses en una membresía de un bootcamp que está a nivel internacional y 500 dólares en premios y efectivos. Entonces, aquí la entrenadora también nos va a ayudar a medir el peso. ¿Quién es la entrenadora? Tenemos varios en diferentes áreas para que no se queden, que no, yo estoy muy lejos y no puedo ir, entonces tenemos, ella nos va a ayudar a hacer el peso de agua, de la masa muscular, que ella nos diga. Sí, sí, sí. Bueno, detrás de todo nuestro trabajo está el balance, entendemos que somos gentes ocupadas, pero lo que queremos es cambiar nuestros hábitos. Vamos a emplear toda nuestra experiencia en relación a hacer el trabajo adecuado, con la comida adecuada y ir a cada persona a hacerle un entrenamiento especializado. Queremos que todas sean unas grandes ganadoras. ¡Me encanta! ¡Pues ya está! Vamos entonces a, ¿saben qué? ¿A sacudir la polilla? ¿Le parece? ¿Otra mi entrenador? A ver, pásenmela acá. Porque a mí me espantó, me llegó con muchos fierros y dije, hombre, no agarren todas las pesas. También van a... Queremos que la gente sepa que esto es tan sencillo y tan posible. Yo he perdido 64 libras, mi esposa aquí presente perdió 88 libras. ¿Otra esposa, señora? Qué bueno que no hice de las mías porque ya estaría yo deschongada. Y que sepa, queremos que sepa toda la gente que si nosotros pudimos, ellos también pueden hacerlo. Esto es tan sencillo y divertido. Bueno, pues, ¿qué le parece? Música maestro y vamos a hacer una breve rutina. Nos vas a enseñar una breve rutina, un adelanto de lo que las chicas, las señoras se van a enfrentar. Ok, agárrenme el micrófono. ¿Dónde está la mía, mijo? Ahí está, listo. ¿Qué hacemos? Ok. Ok. Oh, ok. Vamos a cambiar hacia arriba. Viendo el cielo. Con la música de nuestro invitado de Lujo. ¡Qué guay! ¿Y no se pueden mover los hombros? Claro que sí. Prometo ser debilte. ¡Bravo! Miren qué, con tacones, hace uno más ejercicio. Al mismo tiempo, ¿le da qué? No, ya quemé el taco que me eché ayer. Ah, nunca cambié de lado. Ustedes pongan atención, ¿eh? Porque yo... ¿De arriba? Ok. Sí, súper sencillo. ¿Ya vieron que los vestidos sí aguantan? Los de Luxo Music. Hacia el frente. Ah, no, no, no. Yo, con permisito, dejo Muchito. Agarren sus fierritos y tráiganme mis taquitos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Oigan, ahora yoga. No, muchas gracias. Vamos a poner nuevamente la información del reto del año. A ver, venga para acá. Para que más en calma nos digas exactamente a dónde podemos y cómo podemos hacerlo. ¿Y qué necesitamos? Ok. Bueno, para inscribirse pueden entrar al grupo Entre Amigas Sin Fronteras y ahí mismo les damos información. O también a la página de Community Latina. Community Latina, Community Latina Group en Facebook también nos pueden seguir. Y tienen que ser mayores de 18 años que vivan en Houston o sus alrededores. Y pues nada más inscribirse hay una cuota de 49 dólares y es para cubrir todos los premios que estamos dando. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Yo no puedo inscribirme porque no cumplo con la edad. Son mayores de 18. Pero pues yo les apoyo. Claro que sí. Vamos a continuar todavía con más aquí en Adriana en Complicidad. Quédense con nosotros. ¡Qué guay! Está aquí. Adriana en Complicidad Adriana en Complicidad Bueno, cómplices, ¿qué les cuento? ¿Qué les digo? Si ya se los anunciamos desde ayer. Llegó alguien que nos ha puesto a bailar a reggaeton. Y yo nunca pensé que de salsera iba a pasar yo a hacer reggaetonera. Pero bueno, Ken White en el estudio. Felicidades. Gracias. Qué éxito con el dueto, obviamente, Rakim K.Y. Pero cuéntanos de tu visita en Houston. ¿A qué se debe? Pues mira, estoy presentando mi nuevo proyecto como solista. Saben que ahora pues estoy en otro camino. Y me plaza, ¿verdad? Para mí es un honor poder presentar este nuevo disco titulado The King of Brombs donde tengo de todo un poco mi sueño, ¿no? Es un trabajo que venía pensando hace mucho tiempo. Y gracias a Dios pues ya está a la venta. Y gracias a Dios ya estamos visitando todos los rincones de Estados Unidos para presentar. Ay, te lo tengo que preguntar. ¿Por qué la separación? Oh, yeah. Son planes, nuevos planes, nuevas metas. Nuevo Norte. El grupo fue increíble, una experiencia maravillosa. Estoy 100% agradecido. Mis compañeros están muy bien, todo normal. Simplemente hay que renovarse. Hay que hacer cosas renovables. ¿Cuántos años estuvieron juntos? Diez años. Diez años. Diez años. Y nunca te puso el cuerno. Que yo me entere, que yo me haya enterado, no. No. Bueno, ¿y qué te ha dicho de que ahora te lances tú como solista? ¿Has tenido contacto con él? Sí, no, esto es trabajo. Él tiene la misma oportunidad ahora de hacer su proyecto también. Y gracias a Dios, pues, le va muy bien también. Yo creo que estamos muy agradecidos por el tiempo que compartimos juntos y lo que vivimos por mucho tiempo en nuestra juventud, ¿verdad? Aparte de nuestra juventud. Y ahora, pues, tenemos ambos esta nueva oportunidad de crear nuestro propio proyecto y hacer lo que nos dé la gana como nosotros. Claro, y además me llama mucho la atención que, bueno, ustedes fueron de los pioneros en el reggaetón. Cuando nadie creía en el reggaetón, las estaciones de radio no querían tocarlas. Decían, ¿qué es eso? Esos ritmos de la calle. Pues, miren cómo pegó. Y ahora lo que es, ¿no? Es todo un movimiento. Entonces, ahora te lanzas tú como solista, pero también como el rey del romance y en el reggaetón, que además me gusta, porque no dejaste ese género. Bueno, es que eso es lo que yo soy. Eso es mi carta de presentación desde un dúo. Y siempre me ha gustado cantar el amor, contar historias de amor, de desamor. Siempre ha sido mi lámps y fuerte. Entonces, lo que siempre he hecho es fusionar los estilos. Reggaetón con un poco quizás de bachata, que me gusta, un poco de merengue, un poco de dancehall. Ahí también un poco lo que es el pop. Entonces, pues mantenemos la esencia de lo que a la gente le gusta, lo que a la gente sabe que mejor se va a hacer, que es cantarle al amor y al desamor. Y contar todas esas historias que yo sé que más de uno aquí se identifica con alguna de estas canciones. Oye, ¿así las conquistas tú, cantándoles? Bueno, cuando la cosa se pone un poco difícil, tengo que recurrir a las canciones. Oye, háblame de las canciones que te incluyen ahora en esta nueva etapa y con quiénes estás trabajando, quiénes están componiéndote. Tú estás también muy metido en las letras. Pues te cuento que el disco lo escribí todo. Es compuesto todas las canciones por mí. ¿Totalmente tuyo? Sí. Estoy con nueva disquera, First Production, mi nueva disquera y manejo. Tengo a Nati Natasha, tengo a Niki Jam, que es la canción que tengo en promoción, que se titula Como la hacía yo. Y gracias a Dios, pues este tema logró estar por dos semanas consecutivas en el Chal Tropical de Billboard. El disco se encuentra en el tope de las ventas en Latin Rhythms de Billboard también. Así que ha sido un trabajo fuerte, pero gracias a Dios el público mantiene ese respaldo, mantiene ese cariño y bueno, enhorabuena. Oye, pues muchas felicidades. Bueno, vamos a quedarnos todavía con Kenny White porque les cuento que es mi invitado especial. Y entonces ahora yo resulta que voy a ser la invitada especial de él porque él se hace conductor en estos momentos. ¿Ya habías conducido algún programa? No, pero acepto una chambita nueva. Bueno, pues ya está, mijo. Y yo acepto recibir las regalías porque le está yendo maravilloso. Pues ya hicimos tremendo truque. Y se va a quedar con nosotros. Va a estar cantando en vivo. Y además vamos a estar hablando de dónde se va a estar presentando próximamente en Houston. Les adelanto, aparten de una vez la fecha, es el 19 de marzo. Pero tienen sorpresas, así que todos los detalles más adelante. Mientras tanto, dales de una vez o de una vez, ¿no? ¿Quieres? Como quiera. Bueno, ahí está. The Phoenix Tour con Nicky Jam. Se van a estar presentando los dos. Sí, es. Ahí está, te regalo dos boletitos para que vayas al concierto. Gracias, voy a ir a verme. Sí, te vas a ir a ver. ¿Y me puedes llevar a mí? Claro. ¿Listo? Claro. Ok, bueno, ahí está. Apareciendo en pantalla en estos momentos, donde se va a llevar a cabo es en el Humboldt Civic Center Arena. Y les cuento que ustedes pueden llamar en estos momentos al estudio para que se lleven estos boletitos. Tenemos cuatro pares de boletos, o sea, son para cuatro personas. Las primeras cuatro personas se llevan dos boletitos para que vayan ese próximo sábado 19 de marzo a ver a Ken White y Nicky Jam en The Phoenix Tour. Uy, mientras tanto, ¿te preocupa a ti tus cortes de cabello, ponerte guapo? Sí, yo creo que los todos hombres ahora más en esta era siempre me gusta estar siempre muy bien. ¿Pero tú no te haces diseños en el cabello? No, no acostumbro a hacerme muchos diseños. ¿No? Lo más normalito, por decirlo así. ¿Y qué te parecería que en este momento te cambiáramos el look y te pongamos un diseño y aquí te escribamos, la cómplice estuvo aquí? Me encantaría, pero hoy no, hoy no, hoy no. Nada más estuve con él en la cabeza. Tenemos a nuestro estilista personal, Mimi Hernández, de Hollywood Studio. Oye, ¿a quién nos trajisteis como invitados? Pues hoy traemos a nuestro amigo David, él es un barbero, buenísimo barbero. Así pasó a la escuela haciéndole la barra al maestro. Sí. Algo así, algo así. Y bueno, ¿qué nos va a presentar? Pues nos trae dos estilos diferentes, totalmente diferentes. Él nos va a hablar sobre él primero. Ok. Bueno, bueno, hoy en día, así como dice, los varones, los hombres, ahora quieren estar a la moda. Ya no solo las mujeres, también nosotros queremos estar bien, queremos mirarnos bien. Como pueden ver, como pueden ver, aquí a nuestro modelo, por ese lado, ahí van. A ver, yo también puedo hacerle lo mismo a él, a ver, que la cámara se cierre conmigo. ¿Pueden, pueden? Necesito primero, antes que me cuentes, a ver, necesito que me le tomes esto. Miren nada más. Y yo preocupada de ponerme las extensiones. Ya confesé. Miren, a ver, vamos a darte la vueltecita para que vean, vean, ese es un diseño. Y, oye, cuéntame, ¿por qué este diseño, mi amor? Algo diferente. ¿Sí? ¿Te aburres de lo mismo? Claro que sí. ¿Así cambias también de mujeres a cada rato porque te aburres? No, estoy cansado, estoy cansado. Ay, señora, perdón, no, no, no. Ok. Ahorita nos va a hablar sobre este diseño, pero me llamó mucha la atención por las trenzas, porque por lo general, ¿cómo ves? Siempre se escribe en algo, ¿no? Es realmente algo bastante innovador porque siempre es como que el pelo corto y las trenzas quizás un poco más largos o un estilo nuevo. Se ve muy bien, le queda muy bien también. ¿Lo contratas para tus bailarín? Sí. Ya está. O corista. ¿Qué quieres? ¿Bailarín o corista, mijo? Bailarín. ¿De qué le haces mejor? ¿La bailamos o la cantamos? Ah, la bailamos. La bailamos. ¡Eso! Ok, ahora sí. Bueno, vamos a hablar, ya que están con ese corte, podemos hablar de ese corte una vez. Bueno, ahorita los estilos, así como pueden ver a Nicky Jam, es muy similar lo que él trae a ellos dos, nada más que empezaron con ese, con aquel que trae Nicky Jam, es un undercut, eso es el estilo nuevo. ¿Dónde está Nicky Jam? Ken Y, perdón. Ken Y, el estilo que él trae es muy similar y de ahí se empiezan a hacer lo que se le llama el men bon, se hacen un chonguito en la parte de atrás del cabello. A ver, mi amor. Pero de ahí para irlos cambiando, ir cambiando el estilo y cambiando el corte, entonces empieza con este. Sí, es valioso. Ya está el nuevo estilo que es el men braid, que es lo que le llaman en esta parte que así. Entonces, todo alrededor sigue siendo un fade y arriba se le hacen unos braids al cliente o al modelo en este caso. Y luego por aquí, por este lado tenemos a nuestro amigo Iván, nuestro modelo Iván. Y ese también es un estilo muy moderno, se puede decir que es una fusión entre esos dos cortes, porque de un lado está un undercut, o sea, no tiene ninguna conexión de lo de abajo con lo de arriba, pero del lado derecho sí lo tiene, del lado derecho tiene una conexión. Y de aquí lo que empiezan a hacer es ya darse volumen, no sé si han escuchado los nuevos estilos como el pampo, donde se los levantan. Estamos hablando... ¿Cómo te lo levantas tú? El pelo, el pelo. El pelo, estamos hablando del pelo. ¿Cómo te lo levantas? Pues simplemente el peinado, un poquito de cera y... ¿Le pone cera? Y así. ¿Para qué brille? Claro, para que se haga siempre brilloso. Ok, ahí está. Oye, pero no está duro. No. ¿Pero él ya está listo para ir a Hollywood Studio y hacerle las trenzas? Sí. Claro que sí. Las trenzas. Bueno, vamos a intentarlo. Uy, le estamos metiendo en tremendas complicaciones a mi niño. Bueno, y así como él, entonces, de aquí mismo se pueden hacer diferentes estilos. Los retro, los 50, está volviendo de nuevo. Y es donde se empiezan a levantar el cabello aquí, como en la película... ¡Marín! Señor de los cielos, usted ya tiene... ¿Regresó a la moda? No, no es cierto. Sí, bueno, del año de los 50, es lo que ahorita está. Y también se puede hacer, se puede modernizar el corte, en los cuales se hacen texturas y se hacen picos en frente. Si me permiten, le podemos tratar de hacer... Dale, ándale, ándale, ándale. ¿Tenemos chance, señor de los cielos? Sí, sí, ok, tenemos 30 segundos. Dijo 20, yo dije 10 más. Vamos a darle un poquito de volumen al cabello y como ahorita a muchos la tendencia es de que no les gusta que les quede duro el cabello, no les gusta que les quede mojado tampoco. No te estamos escuchando porque el baby no quiere, es envidiosa. Ella no quiere todo, yo para ella. Bueno, yo me emocioné. Sí, yo también estoy bien emocionado. A la mayoría ahorita no les gusta el cabello duro, lo quieren tener movimiento, quieren tener un cabello suave, pero quieren que se les quede fijo, quieren que les quede en su lugar. Y es lo que le vamos a poner aquí, le vamos a poner una crema para crear ese volumen en el cabello, no sé si lo alcanzan a ver. Y un poquito de textura. Pues yo le veo los ojos, entonces como que el cabello ya como que pasa a segundo plano. Pasa a segundo plano. Ay, qué terrible eres. Bueno, y como pueden ver, y eso es básicamente lo que se está usando ahorita, está muy de moda. Muchísimas gracias David, está en pantalla la información de David, entonces vamos ¿no? ¿De aquí para allá? No. No, para ahí, para que te hagan el diseño. No, para allá. Este ya enseguida, sí. Yo sé que ya sabía dónde iba. Continuamos con más aquí en Adrián en Complicidad. Adrián en Complicidad. Adrián en Complicidad. La entrevista es traída a ti por Beck & Mast & South, Buick & GMC. Bueno, cómplices, vamos a seguir en el chisme, en el chal, sabrosísimo, con Ken White. Oye, qué gusto, la verdad que estés aquí en Houston. Vamos a estar viéndote en este concierto, que me llama mucho la atención, que estarás compartiendo el escenario con Nick Jam. Nick Jam ahorita está en sus mejores momentos, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo ha sido esta aventura? ¿Cómo llegó esta decisión de compartir escenario? Bueno, yo conozco Nick Jam hace mucho tiempo. Trabajábamos en Puerto Rico, una disquera, otra disquera acá, en Finale Records, para aquel entonces. Entonces ya la química está. Yo he trabajado otras canciones con él y cuando le hice acercamiento para participar en mi álbum, pues él rápido aceptó. Y bueno, de ahí han surgido varias actividades y para mí un honor, un placer ver un artista de tantos años, ver su transición, ver su renacer. Es una historia muy bonita y de admiración, así que qué bueno que puedo ser parte también de este espectáculo. Me encanta tu humildad porque por lo general siempre veíamos al inicio del reggaetón, todo el mundo se peleaba con todo el mundo, hasta que finalmente se unieron y entonces hicieron fuerte el género. Entonces tú has sido de los más consentidos, de los pioneros de este género y ahora estás prácticamente compartiendo también tu carrera con Nicky Jam que está comenzando, que ahorita está en el boom, pero tienes más trayectorias aún tú que el mismo Nicky Jam que está instrumentando. Pero mira, esto te lo puedo aclarar, Nicky Jam tiene más trayectoria que yo, Nicky Jam comenzó mucho antes que yo. Lo que pasa es que Nicky Jam pasó por una transición donde en los 90 estuvo bien pegado en Puerto Rico y de hecho fue pareja de Hugo con Daddy Yankee también. No, ¿en serio? Sí, lo que pasa es que, por eso es que te digo que la historia de él es muy bonita y muy interesante. Como todo pasa en esta carrera, un tiempo tú estás bien pegado, otro tiempo pues te toca bajar un poco, entonces él tuvo que bajar bastante, él tuvo un tiempo donde quizás su música no sonaba, pero las ganas de triunfar, el deseo de seguir adelante lo ha convertido en una de las estrellas más grandes de la música urbana y a eso me refiero cuando te digo que su historia es de admirar y para mí es un honor y me llena la alegría ver ese regreso de él con tanta potencia, verlo más grande que nunca. Es porque yo conozco, yo he visto su historia, entonces para mí es un orgullo poder verlo en la posición que él está, ojalá yo también pueda llegar a esa posición una vez y compartir esta rima con él y que él se mantenga siendo la misma persona que él con esa humildad pues dice mucho de él, así que... Efectivamente, oye y cómo se lida o cómo manejas, como tú lo acabas de mencionar y eso nos pasa a todos, seas cantante, seas actor, seas conductor, estás arriba de repente vas para abajo y no es que vayas abajo, es que es una transición, yo siento que es una transición donde tienes que renovarte, ¿cómo manejas eso? Pues tienes que entender que este negocio es un poco cruel, tienes que aprender a ser paciente y que tienes que aceptar tus buenos tiempos, hacer las cosas bien para cuando venga el tiempo más suave, por no decir verdad, que tienes que bajar un poco, pues llenarte de paciencia y seguir hacia adelante. Esto es un negocio que tú, un ratito arriba y un ratito abajo y tienes que... En mi caso cuando yo dejé el grupo, cuando dejamos la agrupación pues sí, yo llevo tres años como solista, tocando puertas, la nueva propuesta, porque no es lo mismo, porque es otro concepto, porque es como comenzar de nuevo, pero no te puedes esperar ni puedes mirar el éxito del otro, simplemente tienes que entender que tienes que seguir hacia adelante. Y es lo que estás haciendo y de verdad que me encanta que Houston sea la primera plaza donde vas a estar compartiendo con este, también con este grande, con este gran talento. Y vamos a estar todavía más contigo, The Phoenix Tour, con Nicky Jam y Ken Y, el próximo 19 de marzo, así que aquí en Houston hay que irlo a saber. Oye, yo te veo que tu cutis lo tienes muy limpiecito, pues ¿qué haces mijo? ¿Qué rutina tienes, eh? ¿Cardio todos los días? Casi, casi todos los días. Bueno, para los que no tenemos el cardio todos los días, como quisiéramos, ¿qué les parece si nos vamos al centro de rejuvenecimiento total en donde ustedes van a poder pues tratarse su rostro, darle esa frescura, luego con tantos no, ¿a poco no que cuando estás trabajando tanto empieza, tu cara se empieza a ver agotada? Sí, bueno, cuando estás de promoción como en estos momentos, te levantas muy temprano, te acuestas tarde, quizás no tienes tiempo para hacer tu dieta bien, te hidratas muy poco, entonces todo eso empieza a reflejarse en tus ojeras, en tu piel y bueno, hay que buscar alternativas, hay que visitar a la gente que sabe. Exacto, hay que irnos con el centro de rejuvenecimiento total con Cristina Carrión, donde te pone una máscara divina que luego pareces así como que momia y luego acabas toda vez, ya sales de ahí, así que otro lugar a donde te voy a llevar. Sí, no, yo de hoy estoy saliendo de oro. Mira, porque además te traigo a Dina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Dina, les cuento, Dina Torres es especialista en pestañas postizas, porque orgánico ni las lechugas ya, mi amor. Entonces, hay que ponerse bellas y, a ver, ¿cómo está? ¿Te puedo quitar los lentes? Bueno, yo estoy un poco amanecido, ¿verdad? Está amanecido. A ver, hombre, están lindas las pestañas. ¿Tan lindas las pestañas? ¿Quieres pestañas postizas? Sí, sí, queremos verlas. Estás perfecto, de verdad. No, mira, ahí estás. Bueno, vamos a ponerle pestañas postizas. ¿Qué opina? Sí. Pero para la noche. Qué guay. Sí, tenemos clientes. Te transformas. Ahora sí, Dina, cuéntanos. Tenemos, como dijiste con él, tenemos clientes también, caballeros, que se hacen las extensiones de pestañas, absolutamente. Eso sí es nuevo para mí. Especialmente en tu medio, tenemos clientes que lo hacen. Muy bien. Sí, ahora... Pero hay de pestañas postizas a pestañas postizas. Estas extensiones de pestañas postizas son de gran calidad y, además, yo las uso, por eso las estoy recomendando. Y por eso le dije, Dina, tienes que venir al programa. Pero hay unas nuevas extensiones. ¿De cuáles son y de qué se trata? Es la nueva técnica que nosotros le llamamos el estilo ruso y es el voluma. Tenemos aquí a la modelo. Como puedes ver, ella tiene un ojo sin pestañas y un ojo con pestañas. Hicimos algo clásico con ella, porque la chica trabaja en un front desk, entonces no queremos hacer algo muy glamuroso, pero lo que hacemos con el Valium Lash es adaptar múltiples extensiones en una sola pestaña. Y eso realmente yo se lo recomiendo a las chicas cuando tienen algunos eventos, bodas, quinceañeras. No para Daisy, porque se va a asustar al chico la primera vez, entonces tenemos que hacer algo más clásico. Pero la extensión de pestañas es la última tendencia en la moda ahora mismo. Todo el mundo está tratando de usar extensiones de pestañas. ¿Cuáles tendrían siendo los beneficios de las pestañas postizas? Oh, muchísimos. Mira, por ejemplo, estabas hablando con él de que, por ejemplo, él estaba diciendo que se cansa mucho y cosas así. Mira, cuando estás cansada, yo, por ejemplo, personalmente lo hago cuando me siento muy cansada por trabajo y cosas así. Te abre el ojo por total. Como dice, te da una mirada de impacto. Mi vida, vámonos urgentemente. Una mirada de impacto total. Exacto. Miren nada más. Puede ver la diferencia. O sea que cuando te levantas, te levantas bella. Olvídate ya de ponerte el rímel o la máscara. No, ya, te levantas divina y el hombre está como que, ah, ok, es la misma con la que a la cama. El pobre marido llega y todas están arregladas, ¿no? A ver, ¿a poco no te pasa eso? Y luego a la mañana siguiente, ¿quién era, quién es? No reconocen a la mujer, ¿no? Bueno, va a pasar. Sí, mira, estamos poniendo algunas fotos en la pantalla. Este es un set clásico que tenemos con una clienta. Esas son pestañas individuales. Lo hacemos para el diario usualmente. A mí personalmente me gusta tomar en cuenta el estilo de vida de la persona que hace para su trabajo, la calidad de la pestaña. Cuando digo calidad me refiero qué tan gruesa y qué tan saludable está la pestaña. Eso es muy importante. Con esta chica es una clienta mía que viene usualmente cada 10 o 15 días. Mira, aquí tenemos también este es un set de voluma. Y el voluma, como te digo, realmente yo lo recomiendo a las chicas para cuando tienen eventos. También algunas personas que han sido pacientes de cáncer que no tienen, que tienen pestañas, pero las pestañas están muy ralitas. Entonces es cuando gocemos el voluma para darle más pestañas. Ya se dan cuenta no solamente es por vanidad, a veces también por cuestiones de salud tenemos una alternativa que nos puede ayudar. Y bueno, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias de verdad porque yo les puedo decir, soy especialista, tengo ya tres años poniéndome pestañas postizas y no necesito ponerme rímel, no necesito ni siquiera retocarme los ojos, así automáticamente y no me da alergia, pero aquí con mi niña, porque es muy delicado que vayas con cualquiera por pagar menos. Así que ya lo saben. Es Dina Torres, ahí está la información. ¿Usted dice, señora? ¿Te gustan mis ojos? Muy bien. ¿Te enamoraron mis pestañas? Eh, sí. Ok, le mandas el bill. Ok. Continuamos con más. En Adrián hay complicidad. Consejo de Beca Master. Si usted está pensando en hacer un intercambio, pues asegúrese de limpiar ese vehículo para que quede maravilloso. Así usted tendrá mucho más por él. Créamelo, vale la pena y se ahorrará bastante dinero. Bueno, seguimos aquí en Adriana en Complicidad y bueno, tenemos a Ken White con nosotros, señores. Acabo de sintonizar, no sé lo que se perdió, pero tranquilo porque todo va para el canal de Adriana Calhoun TV, ahí en YouTube, para que usted tenga la oportunidad de ver todo lo que le hemos hecho aquí a mi pobre muchachito. Ken White en Houston, en este próximo 19 de marzo, en donde va a estar compartiendo escenario con Nicky Jam y también tenemos Nicky Jam que nos está preparando un super show de Phoenix Tour. Así es. Bueno, ya nos habías hablado sobre este tour, cómo fue que ustedes ya tenían la relación, pero hay un tema en particular que es el que ustedes justo comparten, no solamente el escenario, sino también el micrófono y todo junto. Van a cantar juntos. Eso es sorpresa. Vamos a ver si eso es sorpresa. No, dime de una vez. Pero háblame de este tema, de este tema en donde tienes como lo hacía yo. Como lo hacía yo. Esta canción la que tengo en promoción justamente ahora con Nicky Jam, cuenta la historia de esta pareja que terminó su relación. Entonces una de las partes ya tiene su nuevo amor y la contraparte le está diciendo, tú puedes decir que tienes a alguien que está feliz, pero tú sabes que como lo hacía yo, nadie lo va a hacer. Obviamente como yo fregaba, planchaba. No, como la fregaba. Sí, como fregabas. Todos entendimos la... Sí, ¿verdad? Eso. No, no, no. ¿Y sí? ¿Así? ¿Es garantía? Sí. ¿Así las dejas? Eso es como un reproche ahí como... ¿Cuántas novias has tenido en total? ¿Llevas una lista? Yo, no, no. No muchas, no muchas. No, no muchas. Eres de los que se clava. Con la novia, digo, con mucho tiempo. No, también. Sí, no, también. Ajá. He tenido pocas novias. Relaciones serias, pocas, como tres o cuatro. Oh, no. ¿Y de cuánto tiempo? Tres años máximo. ¿Es de los que dura? Tres años, también. Es de los que dura, chicas, conviene el muchacho. Tres años. Estoy bien ahora. ¿Sí? ¿Estás solterito? Solterito. Y bueno, es que también estás con... Con esta nueva faceta de tu carrera, es difícil que una mujer también entienda que nunca la vas a ver, ¿no? Eh... Es complicado. Sí. ¿Te has enamorado de alguna fan? ¿O alguna fan has invitado a cenar de repente? No, no. No me ha tocado todavía. ¿No? Pero cabe la oportunidad, cabe la posibilidad. De hecho, estaba viendo una revista, no sé si fue un meme o algo, no sé qué, que esta persona conoció a su ídolo hace tantos años y cinco años después era novio. ¡Guau! Pero, ¿no nos da también en esta época un poquito de miedo a ustedes de que sí quiero estar con las fans, pero luego, hijo, ya tantas demandas y que sí, no sé qué y... ¿Eso espanta? Eh... Es que hay... Depende de la situación, depende de cuánto te envuelves y te involucres con las fans. Yo mantengo la relación de fans y de amistad porque con mis fanáticas, pues, cuando voy a los países, trato de sacar el tiempo para compartir con ellos y, pues, tener una relación bastante cerca a ellos. Pero mantengo eso, esa magia de fanático artista y quizás que puedan ver un lado personal mío, aparte, fuera de la tarima, me gusta que ellas conozcan ese lado, pero trato de mantenerlo ahí. Y, chicas, menciono lo de las fanáticas porque en tu cuenta de Twitter te tiran todo, hijo. Yo digo, pobre muchacho, me lo ponen en jaque. Y él sí contesta los mensajes de sus fanáticas. Así que síganlo, síganlo a través de tus redes sociales, que estamos viendo su dirección de Instagram, pero también es de la misma forma en Twitter también. La de Twitter también hay. La misma manera. Ah, eres tuitero, eres... Me gusta, me gusta estar en contacto con mis fanáticos, que ellos sepan todo lo que está pasando, por ejemplo, todo esto que estoy haciendo, yo lo estoy documentando en Twitter e Instagram. O sea, me gusta que ellos sepan que lo que hago, lo hago realmente para que ellos se diviertan y me siento acompañado también. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu carrera? Yo disfruto todo, realmente. Una de las cosas que me gusta es la producción en el estudio. Me gusta la tarima, me encanta estar en la tarima. Y también el plan de promoción, los medios, es como todo tiene su valor. Cada etapa, cada proceso, lo que conlleva hacer una producción, promover esta producción, mercadearla, también defenderla en la tarima. Es muy divertido, mi trabajo es muy divertido. Es cansado, es sacrificado, pero me divierto mucho y todos los días, gracias a Dios, por la oportunidad que me da de vivir y de poder llevar a mis hijos la comida, con lo que me apasiona, que es la música. ¿Tus hijos? Mis 10 hijos. ¿Cuántos hijos? Tres, tres. Espérenme tantito, no iba a ser. ¿Tres hijos? Tres hijos. ¿Qué edad es? 14, 7 y 2. Pero qué cosa tan maravillosa que comenzaste bien pronto, mijo. Yo pensé tarde, ya estoy vieja y ya no le sigo el ritmo. ¿Los disfrutas? Claro, claro. ¿Cómo le haces? Pues saco mi tiempo, como todo. Trato de hacer un balance, sacrificar tiempo que quizás puedo utilizar para recrearme. Lo hago para recargar mis baterías con ellos, que realmente son los que me dan energía. Y ahora, con la tecnología, hay mucha más oportunidad. Por ejemplo, estoy de viaje, puedo hablar con ellos por FaceTime. Oye, ¿y todos con la misma mamá? Con la misma manera de hacerlo, pero no con la mamá. Me ganaste. Me ganó, no, no. Esa patenta no porque te la voy a robar, mi amor. No, no, te cedo el derecho de eso, te lo voy a ceder. ¿Y quieres más? Sí. ¿Sí? ¿Pero nunca te has casado? Nunca me he casado. Entonces yo sí. ¿Crees en el matrimonio? Creo en el matrimonio. Quiero casarme en algún momento y quiero tener otro hijo. ¿Otro hijo? Bueno, pues vamos a... Digo, vamos a ver cómo está el mundo. A buscarle a la muchacha. Vamos a ver cómo está el mundo de aquí a allá, porque eso es que tú estás un poco loco. Claro, exacto. Además, las cosas se dan naturalmente. Y lo que se da natural es lo que se queda y se conserva. Así que mientras que seas buen padre y mientras que nos sigas regalando tu arte... Trato, trato de ser buen padre. Pues uno nunca sabe, porque siempre te van a reclamar, ¿no? Pero darles amor, cariño, tiempo, eso es lo que hay que darles. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Recuerden, 19 de marzo. De 19 de marzo tenemos que estar más que presentes en este gran concierto al lado de Nicky Young en el Humboldt City Center. Allí tenemos en estos momentos cuatro pares dobles o cuatro, sí, cuatro pares de boletos para que ustedes llamen y se los ganen. Yo, mientras tanto, ustedes llaman, pues yo me lo llevo al baile, ¿no? Así que vámonos inmediatamente. ¿Cuál es el tema que nos vas a presentar en estos momentos? El tema que van a ver ahora es un video de una canción que también sale en la producción, en la número 3, se titula Sentirte Mía. Y ya pueden conseguir el disco, el álbum está a la venda en iTunes, Google Play y Amazon. Y bueno, se titula Sentirte Mía, es una bachata bien sabrosa, así que disfruten. Pues yo ya me siento tuya, así que vámonos. ¡Vámonos! 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 Desnúdate esta noche, mi amor. Quiero verte. Quiero verte. Hoy mi cuerpo te dirá lo que mi corazón siente. Con solo decir que te amo no es suficiente. ¡Gracias! ¡Gracias!